Nosotros, por los datos que tenemos por los delegados nuestros y demás en las escuelas, lo que fuimos relevando a lo largo del día, el paro rondó entre el 80-85%, un poco más. Pero, o sea, muy conformes realmente con lo que significa este paro, porque a pesar de todas las amenazas de descuento, todas las cosas que nos están pasando, en vez de retraer a la gente, lo que hace es generarle mucho más malestar y que se resuelvan al parar. Bien. Bueno, Susana, entonces conformes, imagino que la lucha, o sea, no encuentran una alternativa que no sea el paro, sigue siendo la medida más efectiva, pero todavía no obtienen respuesta. Evidentemente es la venida más fuerte. Si fuera la más efectiva de todos, seguramente ya hubiéramos obtenido lo que queremos. Pero, lamentablemente, el gobierno hace oídos sordos a lo que es la demanda. Datos desde agencias oficiales, digamos, que dicen lo que significa la inflación en este primer trimestre, los tarifazos y demás. O sea, en definitiva, estamos demandando ni más ni menos lo que consideramos justo para nuestra labor. Susana, bueno, ¿y qué posición tienen respecto de esto puntualmente que recién enumerabas que está sucediendo con los descuentos de los docentes? Sobre todo porque también le están descontando docentes que no se suman al paro. No, exactamente. Lamentablemente, bueno, es una práctica muy desleal que lo que hacen es hacer un descuento masivo y lo que toman como parámetro, digamos, es la afiliación a los sindicatos. No necesariamente, porque también es cierto que hay gente no afiliada que no ha parado y ha tenido descuento y después que, al hacer así masivamente, no tienen en cuenta a la gente que está de licencia, le han descontado a gente que está con licencia por maternidad, con enfermedades oncológicas. O sea, barren directamente, hacen un barrido, yo creo que hasta es aleatorio directamente en el sistema y descuentan a mansalva. Esto, la verdad, que es una práctica muy desleal, porque además no esperan las informaciones de las escuelas que van mes a mes. Y, bueno, es otra forma más también, ¿no?, de amedrentar. Susana, ¿cómo continúa esto? ¿Hay más medidas de fuerza? ¿Hay más paros? Nosotros tenemos votados como frente gremial 48 horas. Hoy cumplimos 24. Es decir, nos quedan 24 horas más todavía, digamos, como para resolver si fuera necesario. Esperamos que nos vuelvan a convocar y que nos convoquen realmente con una oferta superadora de todas las que han hecho desde que se iniciaron los encuentros paritarios, ¿no? Porque esta última incluso fue un punto menos de lo que había sido la primera, que con las cuotas llegaba junio al 11 y ahora en esta llega al 10. O sea, encima bajan un punto porcentual. No tenemos convocatoria, seguimos en las mismas condiciones. Nosotros vamos a empezar a hacer la denuncia pública del Estado en que se encuentran todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Porque nosotros no estamos demandando solamente salario. Estamos demandando condiciones dignas para nuestros alumnos y para los trabajadores de enseñar y aprender. Por lo tanto, en estos días vamos a iniciar una campaña pública. Nosotros acá ya tenemos relevado escuelas que han empezado obras y que nunca las han terminado, obras paradas. Polivalente es el paradigmático, pero hay un montón de otras obras que se tendrían que haber hecho con el Fondo de Financiamiento y demás y que se empezaron y no se terminaron y están paralizadas. Y permanentemente vemos anuncios en los medios, pero lamentablemente la ejecución no se efectiviza.